La Roca 91.7 Donde se cae el show Esto va para la familia dominicana Hay un artista Que cuando yo la escuché Desde mi ignorancia dije Urbana, oh mira que bien Letras clean, clean lyric Que bien, y hasta me sentí muy bien Porque mi hija La estaba escuchando En vez de toquilla O cualquier otra ahí, que se yo Perversa No se, entonces La Rosmarie se llamaba Entonces traigo Este tema porque Me han agarrado de sorpresa Con un dembow de la Rosmarie Que es totalmente El opuesto a lo que yo Le di a mi niña el beneplácito Para que ella escuchara Se corrompió Véjate Antes de llegar ahí Yo solo quiero decir A los padres Que no caigan En el gancho Que yo caí Porque con toda seguridad La Rosmarie Rosmarie No será No será La última Que hará eso Que yo acabo de ver Una canción Total Tal e innecesariamente Eso es Llamada El heladero Alex Taylor Mira con la Con la situación De la Rosmarie Que la hemos venido Analizando desde el primer Día Lo primero Es que esta Muchacha Tuvo mucha incidencia En el En la comunidad Del freestyle Y andan unos videos Por ahí Donde tu la escuchas Con improperios Propios Antes de hacer Clean Lyric Claro Claro Antes de su éxito Antes de su éxito O sea básicamente Ella volvió a su esencia Más que volver a su esencia Yo creo que ahí lo que hubo Fue un Un modelo Que no se pudo Mantener Y me explico Estamos hablando De que Con la canción Que ella popularizó Que todo el mundo La conoce Ella Manejó Una imagen Clean Y que fue como De alguna manera Muy contundente Y controversial Porque Eso no era lo que Estaba acostumbrado A pegar La música urbana Pero esa canción Se pegó Si claro Se pegó Hizo un remix Con Romeo Santos Ahí voy Que sucede Con esa canción Que esa canción Coloca a esta muchacha De la nada A ser El fenómeno Si Era un fenómeno Y no Sin Dembow No era Dembow Era Algo romántico Un R&B Era un contenido Con el cual República Dominicana No estaba acostumbrado En los últimos años Era un contenido exportable Si Era un contenido Realmente exportable Pero Muy delicado Porque es un contenido Que necesita Mayor inversión Y mayor proyección Y mayor proyección Y el riesgo es mayor Si El riesgo es mucho mayor Que sucede El equipo de trabajo De la Rosemary Todo el mundo sabe Que está Super Kenny De la nueva escuela Si Muchacho Amigo mío Amigo mío Tuvo mucho éxito De allá de maquiteria Y ellos manejaban mucho La imagen de ella Siempre La niña O sea El marketing Siempre fue La niña La Rosmaría La menor Que fue muy buena estrategia En su momento Si Fue buena estrategia Pero muy arriesgada Y al fin y al cabo La presión Que hicieron los medios Mi hermano Santiago Matías Y mucha gente Que entendía Que la Rosmaría Estaba asumiendo Demasiado riesgo Al Hacer este tipo de música Y no tener La estructura internacional Para sacarle provecho Ni la inversión Requerida Ahí yo tengo un asterisco Porque estamos hablando Si Pero Para yo explicarte La situación Cuando ella hace El remix Con Romeo Estamos hablando De que Que otro artista Más grande Que Romeo Es la persona Con la que ella Debe seguir colaborando O sea Cuando tú haces Una Una colaboración De esa magnitud Tú debes hacer Lo Lo que hizo El Alfa Lo propio Que es Tu colaborar Con gente Ya de ese nivel Para poder Sacarle el provecho Que Que Requerido Porque estamos hablando De que no fue con cualquiera Fue con Romeo Santos El líder De la bachata No hay otro artista De bachata Más grande Que Romeo A nivel internacional No hay otro Que cante Con un Con un ¿Me entiendes? No hay otro Que cante Con un globo De helio En la garganta Pero Pero que sucede Pero que sucede La Rosmarie La Rosmarie Hace un par de temas Que no tienen el impacto Y súmale a eso La presión mediática De que si tú no haces Un dembow Vas a desaparecer Y con la clara situación De que tenemos En República Dominicana En donde la música popular No necesariamente Es la música más acabada Estamos hablando También de ver Artistas Que ella colabora Y que son Son amigas Gente como Yailin Gente como La perversa Cosechando éxito Y teniendo Otros niveles Yo entiendo Que ella sucumbió A la presión Pero que tanto Puede Asumir Un público Que consume A la Rosmarie Este cambio Claro Tenemos un Un video Que tiene Setecientos mil y pico En cuatro días De reproducciones En cuatro días Pero claro O sea Todos los medios Han vivido La situación De ella Con el exnovio Que el exnovio Se tira ahora A cantante O sea Hubo toda una Controversia Previa A la canción Ahora Lo que yo me atrevo A asegurar Es que sin Ese tipo De De situación Previa Ese video No hubiese tenido El impacto Que tuvo Porque Porque yo creo Que el equipo De trabajo Hizo un movimiento Muy brusco Yo creo que Y fueron Cosechando Errores Después de un éxito Al cual No estaban Preparados Ellos no estaban Preparados Para ese éxito Y al fin y al cabo Murieron de éxito ¿Por qué? Porque Yo siento Que la Rosmaría Con su pegada También se alejó De ese gremio Esos colegas Ahí yo iba ¿Entendido? Ahí yo iba Cuando tú haces el comentario De Santiago Matías Sobre Que la presionaba Para que volviera Al Dembow Es porque a Santiago Matías No le conviene Y no quiere Que aquí se haga Música urbana De calidad Yo creo que Él representa Un modelo De éxito Distinto Y ese Santiago Matías Es el promotor Principal De los antivalores De la música En la República Dominicana Bueno La música popular Dime cuándo La música popular Ha promovido valores Porque estamos hablando De que No, él es el promotor Actual No Lo que yo digo es Dime cuándo La música popular Ha promovido valores Porque tomar alcohol No es un valor No, no, no Ser infiel No es un valor La música popular Llámalo a los placeres Sí Entonces Lo que yo siempre Discuto Con las personas Que no son nativas De la música urbana Es que Sí Yo entiendo Que la música popular Pudiera ser Menos Nociva En ese sentido Yo creo que Hay claros Ejemplos De que la música popular No tiene que ser vulgar Si tú le quitas El ritmo Del dembow dominicano Que los productores De dembow dominicano Son muy buenos Yo creo que son Los mejores productores Del mundo Los productores De música urbana dominicana Pero si tú le quitas La pista A esos cantantes Tú te vas a dar cuenta Que es un enfermo sexual Es un narcotraficante O es un loco Que no me habla de matar No necesariamente Porque los bachateros No son Depresivos Gente suicida Y hablan de Beber Y matarse Yo creo que Lo que existe Con la música urbana Es Más Quien lo canta De que canta O sea Yo creo que Lo que hay Una pequeña discriminación De los códigos De cómo se viste De dónde viene Pero eso es una cuestión Más profunda Sí, sí Que hay que sentarse A Ahora dime De estos artistas Que comienzan Haciendo clean Lyrica limpia Y luego cambian Tus hijos Se ven arrastrados A eso Yo te puedo decir Que es lamentable E irresponsable Pero tú no puedes Esperar menos Porque esta Generación Lamentablemente No ha sido Formada Con ese tipo De valores O sea La irresponsabilidad Es parte Esencial De un niño Que lo que ve Que su madre Tiene un hijo De uno Tiene un hijo Del otro Y del otro O sea Hay códigos Que lamentablemente Van insertándose Inconscientemente En el niño Y por eso Yo evoco Tanto Al trabajo Constante Con estos muchachos Que son jóvenes En riesgos Pero que sucede El punto específico De la rosmaría Que es muy importante Es como nosotros Como sociedad Pedimos música limpia Y no la apoyamos No Y los modelos Que tal vez Si podemos Abrazar Y podemos promulgar Como de éxito Para que lo repliquen Lo que hacemos Es que Los boicoteamos Y fuera de boicotearlo También También vemos Como El modelo No es Realmente Verdadero Como es Una postura Porque la rosmaría Y con todo el respeto Porque ustedes saben Que yo siempre Hago la comunicación Desde el punto Del respeto La rosmaría Nunca fue lo que vendió Nunca Y la gente Que la conoce De antes Sabe Que tal vez Ella está siendo Muy sincera Ahora Y eso Es algo que nosotros Tenemos que analizar Como sociedad Porque cuando Lo bonito Que tú dices No es sincero ¿Cómo tú vas a evaluar eso? Es mejor La sinceridad Que choca O la mentira Que nos gusta Es profundo eso Dentro de El modelo Que se vendió Del arroz María ¿Qué edad tiene esa ¿Ella ahora cumplió 18? Ella Eso fue también Algo Muy grande Se hicieron hasta memes Porque Porque a ella la vendían Como la menor Como la niña Cumplió 18 años Todo el mundo lo celebró Pero al fin y al cabo Ella misma En una entrevista Con Santiago Matías Dijo que ella Vivía con su Con su exnovio En la casa De sus padres Que de alguna manera Tenían una relación Más allá de un noviazgo Entonces Dijiste amiga No Con su Con su novio Con el exnovio Con su exnovio Entonces Dentro De lo que yo veo Es que Lamentablemente No hay forma De que se fomente El trabajo De música Limpia Si A la menor Presión Las personas Que han obtenido Éxito Y que han cosechado Cierta comunidad Que abraza Sus proyectos Limpios Porque ella Fue una excepción Había gente Que abrazaba Ese proyecto Por lo limpio Que era Ahora Lamentablemente Han sido Decepcionados Y como dice Aneudi Engañados Y como dice Aneudi Lamentablemente Le vendió Un sueño A los padres Que permitían A sus hijos Consumir su música Que ahora están consumiendo El heladero El heladero Y si muy bien Yo creo que la familia La educación comienza En la familia Y que la familia Tiene Un gran Grado de responsabilidad En cuanto Como formamos A nuestros hijos El estado También tiene cierta Responsabilidad Al permitir La difusión La difusión De estos tipos De contenido No me metas Al estado Al asunto Porque Créanme Que si metemos Al estado En esto Terminará Costándonos Más La sal Que el chivo Mientras tanto Ya descubrimos La verdadera identidad De la rosmarie Y todo aquel Que ya ha Escuchado esto Y si tiene alguna duda Que se escuche El heladero Que de seguro Declarará A esa muchacha A esa muchacha Persona Non grata En su casa Que ya ha 下